Vamos a ver, Raquel, yo te pongo 2 elevado a 3 es 8, ¿vale? Pues el logaritmo responde a la pregunta, ¿a qué número tengo que elevar 3, digo 2, para que me de 8? Está claro que el número al que tengo que elevar 2 para que me de 8 es 3, esto se escribe de esta manera, logaritmo en base de 8 es 3, es decir, lo que buscamos es el exponente de 2 para que me de 8, ¿vale? Bien, propiedad de los logaritmos. Bueno, pues por ejemplo, tienes que saber que cuando no se pone la base, es que el logaritmo en base de 10, ¿cuál es el logaritmo en base de 10 de 10? 1. ¿A qué número tengo que elevar 10, aunque no lo pongas, para que te dé 10? A 1. ¿Cuál es el logaritmo en base de 10 de 10? 2. 2. ¿Cuál es el logaritmo en base de 10 de 10? 3. ¿Por qué? Porque 1000 es 10 elevado a 10. Más cosas. ¿Cuál es el logaritmo? En base de 10 de 10 de 10 de 10? 0. En general, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. ¿Por qué? Porque A elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Va, te van a ir poniendo logaritmo de este modo. Logaritmo en base de 2 de 4, 2. Logaritmo en base de 2 de 8, 3. Logaritmo en base de 2 de 16, 4. Pero si te ponen logaritmo en base de 2 de 0,5, ¿o qué haces? Te lo come con papa, ¿no? ¿Ya? Te lo come con papa, ¿qué haces? Yo lo convierto en fracción. Sería 5 partidos. Simplifico la fracción, que es un medio. Y ahora tengo que recordar, de las propiedades de las potencias, que un medio es 2 elevado a menos 1. Entonces, puedo escribir que el logaritmo en base de 2 de 2 elevado a menos 1 es menos 1. O sea, que el logaritmo en base de 2 de 0,5, que es 1 partido de 2, que es 0,5, es menos 1. ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 0,5? A menos 1. Y ya se puede envolverlo como un tipo de cosas. Logaritmo en base de 4 de calculadora, 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 calculadora. 0,0625. 0,0625. Tú lo conviertes en una facción. Lo simplificas. Que simplificarlo es tan fácil como hacer 10.000 entre 695. Es 16. Sería 1 partido de 16. Y tú sabes que es. 16 es 4 elevado a 2. 4 elevado a menos 2. Y de aquí te queda un menos 2. ¿A qué número te elevar a 4? Para que te dé 0,0625. Bueno. Que flipen. Y me voy a dejar.